Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestra emisión de hoy felicitando a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá, AICA. Por la conmemoración de sus 62 años. Y a la institución educativa Instituto Kennedy en la ciudad de Pereira, en Rizaralda. Por la celebración de sus 80 años de existencia. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que desarrollaremos en nuestro encuentro de hoy. Más de 100 parlamentarios de diferentes bancadas apoyan la iniciativa legislativa que busca devolverle la mesa 14 a los docentes nacionales, territoriales y nacionalizados. La 66ª Junta Directiva Nacional de la CUT ratificó su respaldo al gobierno del cambio y convocó una movilización nacional el próximo jueves 19 de septiembre. Analizamos la actual coyuntura política que vive el país y el trasfondo detrás del reciente paro camionero que parecería tener otros intereses más allá de rechazar el aumento del ACPM. Tras un acuerdo entre congresistas de distintas bancadas, el martes 3 de septiembre se radicó el proyecto de acto legislativo que busca reformar el artículo 48 de la Constitución para restituirle la mesa 14 a los funcionarios que cumplan con los requisitos de llegar a conseguirse beneficiaría al Magisterio Colombiano. El proyecto de acto legislativo que está consignado como 01 de 2024 en el Senado busca restituir la mesada 14 al Magisterio del sector oficial del país, pues hoy está perjudicado por el límite de 13 mesadas impuesto por el acto legislativo 01 de 2005. Es devolverle a los maestros y maestras de Colombia un derecho que el escritor expresidente Álvaro Uribe Vélez, el de una mesada. Los profesores se pensionan muy mal, los profesores no ganan todo lo que tengan que ganar. Y devolver este derecho es devolverle tranquilidad, estabilidad y mucho por venir a muchas familias de Colombia. Con el objetivo de conocer el contenido, analizar el contexto y los antecedentes, además de plantear un trabajo en conjunto para dar viabilidad a este reconocimiento, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con los representantes a la Cámara, Ingrid Aguirre y Alejandro Campo, el pasado 4 de septiembre. Hoy en el Gobierno del Cambio, ¿qué es lo que estamos buscando? Devolver esa mesada 14 a los profesores. ¿En qué consiste este proyecto de acto legislativo? Modificar el artículo 48 de la Constitución Política. ¿Quién no tenemos un maestro querido de la primaria, de la secundaria? Pero lo más importante es justicia social, reivindicar los derechos de los maestros y maestras de este país y que le mejoremos la calidad de vida como una forma de gratitud por la labor que han hecho para nuestra sociedad. Entre las conclusiones de este encuentro se definió adelantar nuevas reuniones y acciones entre FECODE y las bancadas alternativas para impulsar y acompañar esta iniciativa legislativa, que aún no es segura, pues deberá superar ocho debates en el Congreso de la República antes de finalizar el 2024 por tratarse de una reforma a la Constitución. La institución educativa José Joaquín Castro Martínez, ubicada en el barrio Bello Horizonte de la localidad de San Cristóbal en Bogotá, se ha convertido en un faro de preservación y fortalecimiento de la cultura para la comunidad indígena en Perara Siapidara, esto gracias a la creación de un centro de atención donde sus asistentes se pueden conectar con su idioma propio y la herencia de su cultura. El Zapiade es hablado por algunas familias que representan el 0,3% de la población indígena de Colombia, comunidad que se concentra principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Gran parte de ellos han llegado a la capital en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, esta comunidad enfrenta desafíos significativos en el entorno urbano de Bogotá, donde el español predomina, por lo cual en una iniciativa por ayudar y apoyar a los niños desde los 4 a 16 años de edad, la institución educativa José Joaquín Castro Martínez, con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, crearon un centro de interés que funciona todos los sábados y busca que los niños, jóvenes y adolescentes de esta comunidad se apropien de su idioma, además del castellano, y reconozcan sus costumbres, pensamiento, arte y gobierno propio de los Eperara Siapidara. La principal necesidad que se está cubriendo es esa, el derecho a la equidad, poderle garantizar ese derecho a una educación de equidad, que sea de referentes propios de ellos y que sea con un maestro que sabe el CIAPD. Este centro de interés que lleva funcionando tres años ha impactado positivamente a 50 estudiantes desde su apertura y actualmente cuenta con 19 participantes activos. Lo que más me ha gustado es mi origen y mi territorio y la motivación que me dan para estar orgulloso de mi cultura como Eperara Siapidara. Me gusta aquí porque enseñan historias antiguas, historias pasadas, entonces me gustaría conocer más y también los platos típicos del territorio. A mí me ha gustado aprender acá en este espacio a tejer red de pesca como la tajarraya y además aquí como las formas de hablar aunque sea en este territorio. Dado que la ciudad de Bogotá carece de ambientes similares a los de la región de origen de esta comunidad, el centro de interés ha implementado innovadoras estrategias para ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa inmersiva y auténtica. Es de los relatos propios como la adivinanza, como historias propias, relatos narrativos de la misma comunidad. También tenemos como algunos sabedores que conocen de la propia historia, entonces ese es el método que nosotros estamos utilizando. Brindar una educación equitativa ha sido un reto significativo, pues muchos docentes de la institución desconocen la lengua y los saberes propios de la cultura de Eperara Siapidara. Sin embargo, el apoyo del rector Alonso Camacho y de los profesores comprometidos como Marisol Martínez y Santo Tomás Valencia, que hace parte de esta comunidad indígena, ha sido crucial para que estos jóvenes no pierdan ni desconozcan sus raíces y que también se garantice el éxito de este centro de interés. En esta oportunidad la profesora Georgina Arroyo Gutiérrez, secretaria de Seguridad Social y docentes territoriales de FECODE, nos habla de la Agenda en Salud para el Magisterio. Un cordial saludo a los maestros y maestras de Colombia y a la comunidad educativa en general. En la progresividad de la implementación de los ajustes y cambios al modelo de salud, nos vamos a referir a la plataforma Horus en el modelo de autogestión. Esta herramienta tecnológica que fue aprobada por el Consejo Directivo FOMAC con el ánimo de garantizar accesibilidad y progresividad en la prestación del servicio, importante que los maestros lleguen hasta esta plataforma. Por otro lado, exigimos a la FIDU Previsora avanzar en los contratos de los prestadores del nivel complementario, como también en los 32 gestores farmacéuticos aprobados por el Consejo Directivo y la revisión de quienes se han inscrito nuevamente en el proceso de convocatoria que ha quedado abierta. Recordarles que fue aprobado también los convenios y las alianzas en los territorios más dispersos para que garantice la dispensación de medicamentos en todo el país. Este lunes realizaremos la reunión nacional con todos los secretarios de seguridad social del país, donde tendremos la oportunidad de conocer la realidad desde los territorios. También iniciaremos las comisiones nacionales de salud en esta semana para dar cumplimiento a los acuerdos pactados entre FECODE y el Gobierno Nacional. Rechazamos vehementemente y de manera contundente la situación que está viviendo el Magisterio colombiano. Rechazamos todo tipo de violencia, de amenazas, de señalamientos, desapariciones forzadas, de torturas como también la extorsión y que la escuela sea declarada territorio de paz. Impitamos también a asistir y participar en las asambleas nacionales por las reformas sociales, por la paz y la unidad. Todos y todas construimos país. Los días 12 y 13 de septiembre se llevó a cabo en Bogotá la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que contó con la presencia de más de 200 delegados provenientes de todo el país. Algunos de los temas en debate fueron el fortalecimiento a las afiliaciones, la negación de permisos sindicales y las amenazas a los sindicalistas. Este encuentro, considerado la máxima instancia de decisión de la CUT, se realizó en el Hotel Boutique City Center de Bogotá y reunió a 250 personas, entre ellos delegaciones de todo el país y presidentes de las subdirectivas, quienes participaron en debates cruciales sobre la situación actual en Colombia. La jornada del 12 de septiembre estuvo marcada por dos paneles, uno enfocado en la coyuntura política a cargo de cinco panelistas de orden nacional y otro que analizó la situación económica del país, el mundo del trabajo y los impactos de ambos en la clase trabajadora. Estamos convencidos que este gobierno ha recogido cada una de esas iniciativas que desde las calles hemos insistido para que gobiernos anteriores mejoremos las condiciones laborales y salariales. Este gobierno las ha asumido como propias y las hemos venido articulando con la central unitaria, con las 13 centrales, con la CTC, con la TGT y con la CUP y también otras confederaciones del país que hemos considerado que el gobierno debe seguir insistiendo al Senado de la República, a la Cámara de Representantes para que estas reformas puedan seguir avanzando en este tercer periodo legislativo. El viernes 13 de septiembre se dio paso a la plenaria para profundizar en la discusión de estos temas y culminó con una declaración política en la cual los trabajadores y trabajadoras expresaron su sentir y reafirmaron la importancia de seguir apoyando al gobierno del cambio en referencia a la administración actual. Entre las conclusiones más destacadas, la CUT convocó a una movilización nacional que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en todas las ciudades capitales. El objetivo de esta marcha es defender una reforma pensional equitativa y justa que garantice los derechos de los trabajadores a una jubilación digna. Esa es una movilización totalmente de respaldo a las reformas, especialmente a la reforma pensional. Todos sabemos que la reforma pensional fue sancionada por el señor presidente en plaza pública y que hoy tiene una serie de demandas que así lo han querido hacer la oposición del país considerando de que no tuvo el trámite legal en el Congreso de la República. Con esta movilización, la CUT busca unir a los sectores sociales y laborales del país en torno a una causa que considera fundamental para el futuro de millones de colombianos, la esperanza de una pensión que responda a las necesidades y expectativas de todos los trabajadores. Tras la denuncia del presidente Gustavo Petro revelando la adquisición del software espía Pegasus, conocido por su capacidad de interceptar comunicaciones en dispositivos móviles, hablamos con un experto para identificar sus alcances, funcionamiento y la incidencia de este programa de inteligencia. El pasado 4 de septiembre, en alocución presidencial, el mandatario Gustavo Petro se dirigió a los colombianos para revelar una delicada información que deja al descubierto nuevamente el habitual proceder de la ultraderecha en el país, revelando que en el gobierno de Iván Duque en el año 2021 se adquirió un software espía de dominio israelí llamado Pegasus. Esto no es un virus ni es un malware, esto es un software de alto nivel que fundamentalmente se entiende como software invisible en su operación de instalación. Solo basta con que la víctima de alguna manera pinche algún tipo de enlace que le envíen, ya sea en redes sociales, SMS, WhatsApp, cualquier tipo de medio que solamente pinche para que se instale sin que la víctima tenga que dar algunas instrucciones de solicitud de instalación. Pegasus, que se ha caracterizado por tener como objetivo principal rastrear a las organizaciones opositoras al sistema de quien lo desee, entre ellas organizaciones de derechos humanos y sindicales, donde FECODE se vio fuertemente afectada ya que durante el gobierno de Iván Duque hubo una evidente guerra de estigmatización e incluso de deseos de acabar con la federación. A esto se suma que Pegasus fue adquirida con dinero del Estado incautados por el narcotráfico por un valor de 11 millones de dólares para intervenir 2.600 líneas telefónicas. Respecto a los usos ilegales de tecnologías de guerra, porque una tecnología de ciberinteligencia y espionaje es una tecnología de guerra que se ha ido usando en contra de población civil, entre ellas, digámoslo como haciendo un recorrido organizaciones que tienen unas características, y es que principalmente son organizaciones opositoras obviamente al modelo imperante, neoliberal fundamentalmente, organizaciones, entre ellas sindicales, de derechos humanos, activistas ambientales, políticos en ese tiempo de oposición, hoy están en el gobierno. Según el experto, las víctimas siempre estuvieron espiadas y nunca pudieron sospechar debido a que este software se identifica por tener una instalación de agente invisible, donde toma control sobre gran parte del aparato tecnológico, permitiendo el acceso principalmente de todo lo que se gestiona en la data del celular, incluidas las contraseñas, la cámara, el micrófono y toda la información del disco, teniendo la posibilidad de convertir al teléfono en una escucha activa y capaz de tomar fotos. Por eso, la federación exige a las entidades correspondientes celeridad en las investigaciones. Ahora nos acompaña el profesor Edgar Romero Macías, segundo vicepresidente de FECODE, quien se dirige a los docentes del territorio nacional con información de interés. Televidentes del programa Encuentro Buenos Días, hoy hablamos de la erradicación del acto legislativo del Sistema General de Participaciones, columna vertebral de la financiación de la educación pública en Colombia. Tres aspectos centrales a tener en cuenta del contenido que va a ingresar como ponencia al quinto debate en el Senado. En primer lugar, alcanzar el 46.5% para el sector educativo desde el año 2027 hasta el año 2036. 2025 y 2026 sin reforma va a haber un crecimiento por el ciclo de la economía importante, pero a partir del 2027 va a haber un declive y por eso se considera que ese año es clave para el inicio del cálculo de los incrementos reales y progresivos, teniendo como base de liquidación el 2026. En segundo lugar, garantía del derecho tanto en la distribución de los recursos en el artículo 36 como en la destinación en el artículo 357. El apellido fundamental que logró incluir aquí PECODE es el tema de jardín prejardín preescolar, media, básica y secundaria como destinos especiales de esos recursos del Sistema General. De igual manera, el cierre de brechas, que tenga posibilidad de que infraestructura, acceso y lo que se ha propuesto PECODE lo podamos lograr tanto en el sector urbano como en el sector rural. Y de igual manera, pues que no haya distribución de competencias sin recursos. Estemos atentos a las orientaciones de PECODE. Nos vamos al Congreso de la República y con la movilización social para lograr esta importante reforma. Finalmente, hoy y mañana, impulso a las reformas sociales del Gobierno del Cambio. Movilicémonos el 19 y movilicémonos por la financiación de la educación pública. Que la pasen bien, descansen en familia para seguir el camino. Después del oportunismo de los gremios dueños del transporte con el paro camionero transcurrido la semana pasada, desde PECODE analizamos esta problemática y rechazamos los subsidios estatales al precio del combustible que durante años han recibido estos grandes empresarios. Como consecuencia del mandato de Iván Duque, que mostró un claro compromiso con los poderosos gremios del transporte, permitiendo suspender el ajuste gradual de los combustibles, acrecentando el hueco fiscal y privando al Estado de recursos para atender otras obligaciones fundamentales, como la educación, la salud, los acuaductos, las vías, etcétera, situación que llevó al Gobierno del Cambio a enfrentar esta problemática, buscando el camino del diálogo con reuniones de mesas de negociación y propuestas para mitigar este asunto de orden nacional. Pongámoslo en magnitudes, la última reforma tributaria, el resultado bianual de la última reforma tributaria que se aplica del 2021 al 2023, indica que la recaudación fue de 13.100 millones de dólares para Colombia, ¿verdad? Y en el caso del gravamen al impuesto diésel, el expresidente Iván Duque, en aras de solventar al sector camionero, decide financiarlo con las arcas del Estado, la pérdida de recaudo fue de alrededor de 13.500 millones de dólares, por lo cual podemos inferir que el gravamen al diésel que asume el Estado le cuesta poco más que una reforma tributaria bianual. Por eso hay que tener presente que el paro camionero fue tergiversado y no fue un paro convocado por los trabajadores exigiendo sus derechos, sino un paro realizado por los poderosos dueños del transporte que se han beneficiado durante décadas del subsidio estatal del precio de los combustibles, circunstancia que fue aprovechada por la derecha golpista que busca espacios para su campaña de desestabilización y golpe blando para el Gobierno del Cambio. El paro camionero fue un conflicto partidario porque el señor Henry Cárdenas es un estratega sectorial, pero del uribismo y no es la primera vez que atenta de forma directa contra lo que nosotros consideramos es la conducción política de un proceso de cambio porque implica reconocer que durante todos estos años el sector medio y el sector pequeño transportista ha vivido vejámenes especulativos y ha vivido vejámenes laborales por cuenta de esta empresarial. En este sentido, el Gobierno Nacional logró llegar a un acuerdo bajando significativamente el valor del ajuste, mientras FECODE rechaza el oportunismo de los empresarios que persiguen el lucro propio, resaltando que una cosa es el subsidio a la población vulnerable y otra el beneficio permanente a poderosos sectores económicos. De igual manera, la Federación reitera que se mantengan los subsidios a pequeños y medianos transportadores. Desinformar, no permitir el debate con argumentos verídicos y oponerse a las reformas sociales del Gobierno del Cambio es el modo en que vienen operando los partidos de oposición para desvirtuar la imagen del primer mandatario mientras se articula un golpe de Estado con la Comisión Nacional Electoral. Panorama que define la actual coyuntura en el país. En las últimas dos semanas ha sido evidente el protagonismo de la desinformación en los medios de comunicación tradicional con el apoyo de los políticos neoliberales y los grandes empresarios del país para distorsionar información como el supuesto desabastecimiento del combustible de aviones, el paro camionero y las reformas sociales que impulsa el Gobierno Nacional. Esto con el propósito de cambiar la realidad y el trasfondo de los temas para generar caos en la sociedad y desvirtuar la imagen del presidente de la República. Bueno, pues en términos generales esto es la confirmación de tres cosas que han pasado desde que Petro es presidente. La primera es unos medios de comunicación que abandonaron la línea editorial y están en una línea claramente ideológica. En segundo lugar, creo que tenemos una oposición que abandonó el papel de controversia, que no delibera, que no discute, que básicamente lo que hace y lo dice de frente es oponerse a buscar, sepultar las reformas y en las, digamos, en las coyunturas de paros, manifestaciones, bloqueos, lo que sea, pues obviamente lo que hacen es sembrar la idea de que esto es ingobernable y que el Gobierno dejó de ser viable. Entonces ahí tenemos una oposición que renunció a su deber natural y en tercer lugar pues creo que hay un ambiente de ilegitimidad de sectores que no han aceptado lo que pasó en junio del 22 en la segunda vuelta. Bajo este panorama, el experto analiza una situación política en el país altamente delicada, ya que desde los partidos opositores se busca ante cualquier situación un golpe de poder al Gobierno Nacional para a partir de inexactitudes no dejar gobernar e impedir llevar a cabo los propósitos del presidente. Para ellos el negocio es hacer esto inviable, que llegue un momento en que Petro no puede hacer nada, que el margen de maniobra sea tan estrecho, que esté condenado al inmovilismo y que ese inmovilismo ojalá genere una crisis económica profunda para que la gente ni se le ocurra volver a votar por la izquierda. Ahora les ha salido muy mal, porque hay una inflación atajada, el país está creciendo, el desempleo está cediendo. Así mismo, el analista determina que justo a dos años del mandato de Gustavo Petro y el auge de las venideras campañas presidenciales con personajes en la palestra por ahora, como María Fernanda Cabal, conforme pase el tiempo, aumentará esta estrategia de fuerza. Por eso, la invitación que hace es a informarse constantemente con diferentes fuentes alternativas que permitan percibir la realidad. Y para el cierre de esta emisión, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el doctor en educación, Domingo José Ayala Espitia. Cordial y fraterno saludo al Magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El 11 de septiembre, en una reunión de las comisiones de política educativa y jurídica de FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, se concretó texto borrador de las modificaciones del Decreto 1850 del 2002. Es un logro importante porque comprende garantías en el descanso pedagógico, la jornada laboral y la permanencia de los docentes en las instituciones educativas. Ahora sigue la revisión y aprobación jurídica por parte del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República, trámite que debe darse con celeridad. Asimismo, en la jornada de la tarde, tuvo lugar la mesa sobre las convalidaciones solicitadas por el Magisterio, donde FECODE exigió mayor celeridad en las respuestas y claridad en los procesos que deben realizar los solicitantes. De igual forma, el martes 10 de septiembre, sesionó la mesa de ascenso y reubicaciones, donde se verificó el estado del proceso, el cumplimiento del cronograma y la revisión de las etapas que siguen. Asimismo, nos reunimos en el Ministerio del Interior, las federaciones de departamentos, de municipios, ASOE Intermedias y los ponentes del proyecto de acto legislativo de reforma del Sistema General de Participaciones, donde discutimos y defendimos el incremento progresivo de la financiación estatal progresiva para garantizar el derecho a la educación pública desde el preescolar, básica y media. El jueves 12 de septiembre, en Córdoba, Caldas, Sucre y Rizaralda, iniciamos el recorrido de la Comisión Nacional de Salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio por los territorios del país para verificar de primera mano las condiciones de la prestación de los servicios de salud y seguridad y salud en el trabajo y exigir soluciones a las problemáticas que se vienen presentando. Saludamos la realización de la Junta Nacional de la CUN los pasados 12 y 13 de septiembre. Al igual que hoy y mañana participaremos de la Asamblea Nacional de las Reformas Sociales en un gran esfuerzo común de múltiples sectores en defensa de la democracia, de las reformas sociales, la construcción de la paz y la materialización de los derechos de los colombianos en el apoyo al gobierno del cambio. Compañeras y compañeros, no se nos olvide, la lucha continúa, la unidad en la lucha nos hará vencedores, sin lucha no habrá victorias, que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y antes de despedirnos la invitación es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram y estar atentos a Frecuencia F, el nuevo espacio informativo institucional de los miércoles en la tarde. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día y feliz fin de semana!